Nosotros, como fue de conocimiento público, el año pasado nos enteramos por una comunicación que tuve con el gerente donde le exigíamos el arreglo de la circunvalación, de los semáforos, y ahí nos desayunamos que a través del convenio nuevo que había firmado esta concesionaria, la circunvalación no pertenecía más a la concesionaria y estaba a cargo del municipio. Pero para esto había compromisos de obras que Caminos del Valle no hizo y la idea era ver cómo seguía esto. Entonces, el expediente está en vía línea nacional, que tendremos que tramitar y gestionar fuertemente para que se cumpla con lo que no hizo Caminos del Valle y que los cipoleños tenemos que tener, por ejemplo, el reafaltado de circunvalación entre Avenida Len y Ruta Chica, que es un tramo importante y que ya la calzada está bastante deteriorada. Así que tendremos que gestionar ante Vialidad Nacional porque ellos, si Vialidad los autoriza, harían la obra, no hay inconveniente. Así que, bueno, eso entre otras cosas que también tienen que ver en el quehacer de lo que es las casillas del peaje, que tienen que desmantelarla, que están esperando la orden de Vialidad también para hacer ese desmantelamiento y únicamente tener las oficinas que están al costado de la ruta. ¿Cuál sería el destino de esas casillas? Las casillas, ellos tienen 1.800 kilómetros de peaje, de control de ruta en todo el país, así que lo más probable es que se lleven las casillas a otro lugar de la República. Nosotros exigimos que Vialidad Nacional tiene que autorizar a la empresa para que nos repavimenten esa calzada que les decía y el arreglo también, que vamos a ver si estaba incluido, que Caminos del Valle lo tenía incluido, no sé si ahora lo habrán hecho con esta concesionaria nueva, es una especie, no, una rotonda que iría en circunvalación y ruta chica.